Este martes, la Comisión Edilicia de Hacienda, presidida por el alcalde Arturo Dávalos Peña, aprobó la propuesta de la creación del organismo público descentralizado municipal para que opere Siapal Vallarta y su reglamento. Esta iniciativa estará pasando al pleno para su aprobación. Dávalos Peña informó que se va a crear esta OPD y se extinguirá la del gobierno del estado para estar con posibilidades de recibir Siapal Vallarta, toda vez que la fecha límite es el 15 de marzo del próximo año para la entrega al 100% de este organismo. La resolución de la Corte, así lo marca, y el Congreso del Estado nos dio 30 días para conformar ya precisamente nuestra OPD municipal para poder nosotros recibir en tiempo y forma lo que es este organismo tan importante para el municipio de Puerto Vallarta. Entonces, estamos ya con esta aprobación, ya estamos en posibilidades de hacer el registro ante Hacienda ya de lo que es este organismo y bueno, empezar a convocar a los que van a conformar ya parte de lo que es esta OPD. Comento que estarán girando invitación a todas las cámaras para que les envíen sus propuestas para formar parte de esta OPD, toda vez que la propuesta es que sean tres integrantes, representantes del gobierno municipal, estatal y de la iniciativa privada. Una vez que esté registrada también ante Hacienda, para que tenga forma y poder así ya darle conclusión a esto. Dávalos Peña dijo que todavía se desconoce quién dirigirá el sistema operador del agua potable municipal. Por otro lado, también se sesionó la Comisión Edilicia de Gobernación, presidida por el presidente municipal, cuyos integrantes aprobaron que el ayuntamiento otorgue en como dato la avenida Recifes del Coral y áreas verdes del fraccionamiento Las Moras Privadas residencial a la Asociación de Condóminos. Con imágenes de Andrés Vázquez, CPS Noticias, Brenda Beltrán.